¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues hoy estoy aquí para dar testimonio. Hasta ahora nunca había hablado de mis experiencias, ni había dado testimonio de mis experiencias con las secuencias numéricas del doctor Gaboboy porque, bueno, pensaba que no era importante y que realmente la gente iba a pensar que, claro, que iba a decir yo de ellas si me dedico a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa razón hasta este momento no había pensado que a alguien le pudiera importar mi testimonio. Pero ya son muchas personas que me piden que cuente mis experiencias con las secuencias numéricas del doctor Gaboboy y aquí estoy para eso. Bueno, en primer lugar decirte que, bueno, yo me encontré de casualidad con las secuencias numéricas del doctor Gaboboy y si decidí dedicarme a ellas en cuerpo y alma como medio de vida fue porque me dieron resultado a mí y a las personas que estaban en mi entorno. Bueno, el que me conozca, por poquito que me conozca, sabe que intento vivir honestamente y que, bueno, que sé que las cosas, que aunque no hay juicio ni castigo y nadie me va a castigar porque me aproveche de otros, realmente las cosas hay que hacerlas por uno mismo y para sentirse bien uno mismo. Y realmente eso es lo que ocurre. Si yo no me siento bien con lo que hago, no estoy feliz con lo que estoy haciendo y sabiendo que estoy ayudando a otras personas, además de ayudarme a mí misma, no voy a dedicar tiempo ni voy a intentar convencer a nadie sobre esto. Pero esto empezó a dar resultado, más resultado incluso, que otras terapias con las que había estado trabajando desde hacía más de 15 años y por eso decidí dejarlo todo y empezar a enseñar a otras personas a cambiar su vida con las secuencias numéricas del Dr. Gravoboy. ¿Y cuáles fueron esos resultados? Bueno, han sido muchos, la verdad que han sido bastantes. Pero el más notable y el que os quiero contar hoy es, bueno, yo me dedicaba a otras terapias, a las terapias alternativas y tenía, bueno, económicamente estaba bien, normal, no era ni mucho ni poco. ¿Qué ocurría? Que lo que no tenía era estabilidad. Entonces yo desde el primer momento, porque salud tenía y no era algo que me preocupara, ni tampoco la salud de mis familiares o de personas allegadas, porque estaban todos bien, bueno, pues el segundo tema que normalmente nos preocupa más a las personas si tenemos salud es la economía. Y el tercero, el amor. Bueno, como en el amor estoy bien, estaba y estoy bien, porque me quiero mucho a mí misma, sobre todo, me decidí a trabajar, como os digo, con la economía. ¿Qué era lo que a mí me faltaba? Me faltaba estabilidad económica. Es decir, en mi trabajo, yo tenía mucho trabajo en determinadas épocas, pero luego había otras épocas en las que no tenía trabajo. Entonces ahorrar se me hacía muy difícil, porque lo que conseguía ahorrar en los tiempos en que tenía suficiente trabajo, suficientes pacientes, al llegar las épocas en las que no tenía esos pacientes o que la cosa estaba más tranquila, pues tenía que invertir ese dinero ahorrado en sobrevivir esos meses. Bueno, creo que a muchos de los que me estáis oyendo les pasa igual y lo vais a entender. En mi trabajo hay épocas en que la gente no te necesita y, por lo tanto, pues tú no tienes ingresos. ¿Qué ocurrió? Que comencé a trabajar en eso, en buscar una estabilidad económica y la conseguí. La conseguí hasta tal punto que he podido no solamente ahorrar, sino convertir uno de mis sueños más queridos en realidad, que era vivir frente al mar. Vivir en el mar, en un lugar donde pudiera caminar hasta la playa cada día a hacer mis concentraciones. Y como puedes ver, ahí te lo muestro, aquí estoy, en uno de mis lugares favoritos donde ahora vivo, que gracias a esa estabilidad económica he podido conseguir. Realmente, lo que más he tenido que trabajar en esta época y en este periodo de tiempo han sido mis creencias. Creencias que aún sigo trabajando, créeme. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tenía la sensación de que cobrar o trabajar y vivir bien enseñando a otras personas o ayudando a otras personas a estar bien, bueno, pues no era del todo lícito. Es una creencia que muchos tenemos, que vivir de la espiritualidad está mal, es decir, la espiritualidad tiene que ser gratis. No es así. Yo he aprendido que yo no estoy viviendo de la espiritualidad ni de enseñar espiritualidad a otros. Estoy viviendo de mi trabajo. Es decir, yo he traído, he aprendido una serie de cosas muy importantes que hasta hace poco tiempo estaban bastante ocultas y era bastante difícil acceder a ellas. Yo accedí a ellas gracias a la ayuda de otras personas. Aprendí todo eso y mi propósito ha sido traer a otras personas ese conocimiento. Entonces, yo estoy cobrando por el trabajo que hago de traer ese conocimiento hasta este mundo. Y tengo que trabajar más en eso, más en esa creencia, porque aún hay gente que en YouTube, en Facebook, en Instagram me reclaman porque cobro por mis cursos y cobro por lo que estoy enseñando. En realidad no estoy cobrando por las enseñanzas, estoy cobrando por el trabajo. Lo digo para creérmelo y para dejar de sentirme culpable o dejar de permitir que otros me hagan sentir culpable porque estoy realizando una labor. Yo trabajo mucho y muy duro para hacer llegar esto aquí y por eso cobro. No cobro por que otras personas desarrollen su espiritualidad. Así que trabajando esa creencia, que todavía la sigo trabajando, si no, no habría nadie que me lo reclamase y me hiciera sentir mal, eso es lo que estoy trabajando y en lo que me estoy cuidando, gracias a eso he conseguido, gracias a trabajar sobre todo esa creencia y otras más, he conseguido, como veis, vivir donde quiero, tener estabilidad en mi economía la suficiente como para estar tranquila y poder ahorrar. Y bueno, este es mi testimonio. Como digo, podría, no sé, hablaros de otras cosas, de otras experiencias, de otras situaciones, pero creo que esta a lo mejor es la que más os va a, a lo mejor a servir, porque es la más contundente. El conseguir esa estabilidad y esa sensación de paz trabajando en lo que trabajo y haciendo lo que hago. En fin, bueno, espero que te haya gustado este testimonio, que te sirva y bueno, y yo seguiré trabajándome mis cosas y mis creencias, sobre todo a ese respecto. Y espero que tú también aprendas y sigas haciéndolo también. Bueno, un beso muy grande y hasta pronto. Nos vemos, chao. 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 Gracias.